La Biblia de la Liga La Biblia de la Liga La Biblia de la Liga Es simple Ya no he tardado Ya no he tardado Ok, ok, nos deslizamos No nos luchamos más, entonces ¿por qué no te mostrarte? ¡Ey! Todo es una paradoja ¡Sora! Hay algo que no ha significado ¡Es una parada! ¡Caiz! Esto no es como vosotros Si nos fuimos en camino, ¿por qué no nos detenemos? Un sacrificio necesario para que te compreendas tus transgresiones A ese punto, yo he encontrado algunas... ¡Aquí me ayudaste! ¡Sara! ¡Credito! ¡Credito! Bueno, tampoco pasa nada Esto va a la morir Ya está Mira qué sola que esto sea ¡Dramático una mañana de estas! ...juarse la vida ¡Ahora! 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 ¡Oh, venga! ¡Oh, venga! ¡Ahora! 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 ¡¿Por qué? ¡Ahora! 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 Llevare la vida ¡Ahora! ¡Ah, veá! ¡ LIVE! ¡AMA, MIRA! ¡MARACIÓN! ¡ENA! ¡quet pour moi! Bienvenido, estoy abajo en las ruedas de ingresos. Espantademonios, el nombre mola, pero no me he terminado de hacerlo. Tengo un bit de lamas de 16 por ahí, y este es lo primero que me dieron. Vamos a ver. Oh vale, pensaba que era una cosita. ¿Qué? El volumen un poco mejor ahora, ¿verdad? Sí, sí, ya lo sé, es que ha habido un pequeño lapsus. Esto está pasando debido a nosotros. Y somos los únicos que pueden salvarlos. ¿A dónde? Sí, siempre he cambiado más. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Esto que me ahorro de caminar yo... Uy... ¡No! Tu existencia muy poesía la línea de tiempo y envía desastre. Él realmente es convencido de que somos la causa de este Paradox, ¿eh? Vergrind... Si esta tragedia es para llegar a un fin, no puede permanecer en esta realidad. ¡Kaius! Tenemos que encontrarlo para hacerle hablar. Hazlo fácil. Son combates cortos. Tengo la habilidad esta, Flecha Artema. Que en una de esas que... He conseguido expandir el Cristarium. Lleva la opción de... ¿Qué crees? Que te suba 20 más de peso para los objetos. Conseguir una bonificación de fulminador o sanador o obstructor. O... Una opción muy simpática que es... Habilidad Flecha Artema. Pues eso es lo que conseguí. También para el Sora y otro. Yo también, ¿eh? Yo también, ¿eh? Pausa... Se me había olvidado algo importante, pero yo diría que no. Te debería volver a dar 200 años a buscar esta ciudad. Ok. Vamos a encontrar una puerta y lo probarlo. ¡Hey! ¿Crees que podría haber una puerta de la parte del lado de longevo? ¿Y Kaius le dispararon la pared para bloquear nuestro camino? Si él piensa que eso va a parar, él podría pensar de nuevo. Ah, se podía abrir un salto. Oh, Manopla. ¿Quién está...? Bueno, algo tiene el nombre de Kaiser. De Kaiser es que es algo... Es algo que mola, eh, por sí. Es decir, hay nombres que son sin ánimo de peligroso, de buen objeto. Kaiser, por favor. Bueno, creo que cuando estamos en Lantern no puedo hacer nada. Eh, ¿qué pasa? Pelea. Oh, no, es que lo veo venir. Tendré que dar una vuelta muy grande, seguro. Ah, pues no. Ah, ah, ah. Ah, ya, ah. Ah, ya, ah. Más bichos. Ahí está ahora distrayándose. Es decir, lo puedo dejar atrás porque no pasa nada. Ya me han dicho el tío ese del futuro que nos lo encontraremos. Así que sobrevivirá. Cada vez más, ¿por qué es esto? Cristalicos, cristalicos. Vale. Me damos en los puntos. Cada vez queda menos. ¡Oh, venga! No, 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 no. El otro día no sé por qué me dio por pensar en Pinocho y Gepetto. Es una historia realmente perturbadora, ¿qué hacía un viejo deseando tener un niño? No. No, si seguro que Jepeto estaría muy contento de tener un niño, y más cuando al final viene Pinochet y dice, Jepeto, ya soy un niño, de verdad. Bueno, perturbador. Esa película hoy en día no la habrían sacado. Estoy dispuesto a tomar ese riesgo. Tenemos que encontrar con lo que está en la cabeza. ¡Buen chocobo! ¡Buen chocobo! ¡Oh! Un balón. A ver los Wanda's Hazer. Wanda's, 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 Wanda's. Bueno, para dejar ser esto... Interesante. ¡Ay, la leche! Bueno. Para el próximo. No entiendo. Bienvenido. Bienvenido. Sí, 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 sí. Bla, 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 bla. Tú no tienes nada nuevo, ¿verdad? Estáis todas compinchadas. No os diferenciáis en nada las unas de las otras. Ni siquiera... Ah, niñas de morcilla todas, panda de pedorras. Sí, sí, sí. ¡Uh! ¿Qué haces, Sora? Tú eres más tonto y no lo haces. ¿Qué haces? No. ¿Tú eres el listo de tu clase? Hola A veces que decirlo evidente No queda muy bien Cocito Pasa a morir igualmente Voy a cargar a este primero Que es un molesto Ahora He hecho covito ¿Qué le has hecho, pobre? Se acabó Otro paquete Qué feos son ¡Ey! ¡Yuuuy! Te van a hacer un mukake ¡No! Este bicho parece que sufre más con los ataques físicos. Pero claro, teniendo el chocobo este, creo que lo mejor es tener la opción de los dos fulminadores ahí, dándolo todo. Ah, pensaba que lo habían atravesado. A ver, chicos, con calma. A ver, chicos, con calma. ¡Fuego! 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 Este mola porque hace subir ahí los estados para asumirlo. Ya te puedes dar por un muerto tú, bicho del demonio. Un momento de calma. Un momento de calma.